Bueno, aquí trajimos a la bebé a la segunda revisión, tengo un pequeño problemita con la pata lateral que está muy caída, va a tocar cambiarla, me dicen que en la próxima revisión ya le cambiaron el aceite, le hicieron mantenimiento a guayas, se limpian la caja del filtro, la moto tiene 3.140 kilómetros, eso les cuento, hoy el día está cayendo agua cambillado, así que acá tienen otra, esta es de un viajero, que vamos a ir a mojarnos, ahí, ahí tienen otra, pero esta si le están haciendo es de motor, miren donde andamos, en el concesionario de Ero, en Villavicencio, esta es la nueva Spools, la que viene 4 válvulas, otra vez esto por abajo, viene más grande, cambió la farola, viene con Handcyber, me hicieron un buen cambio, estoy por acá trayendo mi moto, a que le hagan la segunda revisión, ya estamos en Ero, todavía hay dos válvulas, esta es la misma que yo tengo, pero creo que está en 11 millones 290 mil, las cuatro válvulas ya están vendidas, llegan y se agotan, se agotan, es de Arca, es de Arca, es de Arca, es de Arca, por donde ahora va el exhausto, para que no se calienten las piernas, que sientan no tanto el calor, cambiaron el, bueno, para que no golpeen las piedras, bueno amiguitos aventureros y moteros, ya por aquí salimos del concesionario y vamos en el anillo vial de la ciudad de Villavicencio, el valor de la revisión, de la primera revisión que yo le hice a esta moto, que fue como a los 750 kilómetros, tuvo un valor de 120 mil pesos, la revisión que acabamos de salir, me valió 60 mil pesos aproximadamente, como me había quedado algo de aceite, la mitad del aceite de la primera revisión, la utilizaron para la segunda, entonces solo fue un tarro de aceite, a esta moto, como yo vivo en una ciudad, que es de clima caliente, le están aplicando aceite 20W50, motul, por aquí vamos, y pueden ver a los agentes de tránsito de Villavicencio, haciendo su trabajo, recogiendo motos en esas camabajas, como pueden ver, por aquí les estamos dando una pequeña muestra, del comportamiento de la moto, en terreno destapado o en trocha, esta es una ruta que hice, al municipio de San Carlos de Guaroa, aquí iba acompañado con mi esposa, o sea que llamamos Pato, y pues la verdad, la moto se comportó muy bien, en tanto a temas de suspensión, en temas de temperatura, no se me recalentó ni nada, fueron alrededor como de unos 10 kilómetros en destapado, la verdad, yo he tenido muy buen comportamiento de esta moto, no tengo ningún problema en temas de motor, de suspensión, no he tenido hasta el momento ningún problema, la velocidad que yo he mantenido en esta moto, es un promedio de 80, 90, la he levantado hasta 100, pero la verdad, no compré esta moto para andar muy rápido, porque es una moto de tipo enduro, y lo que necesita es fuerza, con el tema del concesionario, donde estoy llevando la moto, el concesionario se llama Q5, Ero Motos Villavicencio, y también en San José, muy buen concesionario, son muy serios, nunca he tenido ningún problema, en las revisiones, me parece que le han hecho una buena revisión, cuando llevo la moto, me toca siempre llevarla limpia, lavada, para que ellos la revisen, yo compré la moto dos válvulas, pero creo que más adelante, voy a ver si vendo esta moto, y adquiero las cuatro válvulas, para pues, ya tengo, ya conozco esta dos tiempos, me ha parecido, la de estas dos válvulas, y me ha parecido muy buena, amiguitos, si te gustó el video, regálame un like, para que YouTube, se lo recomiende a más personas, y así nosotros crecer en nuestro canal, suscribirte al canal, activar la campanita por favor, y nos vemos en un próximo video, del recorrido que hicimos, y la visita a una finca ganadera, a un familiar, se cuidan, y chao.